de patrones, de manera que no toque hacer por ejemplo este tipo de textura y duplicarla con el presionar Alt y moverla y tratar de hacerla de una manera digamos que manual sino que se convierta en un elemento que yo puedo aplicar como textura de manera automática sin que haya divisiones, para eso vamos a empezar haciendo primero que nada un rectángulo lo vamos a cambiar de manera en que el relleno no tenga relleno y el trazo sea de color negro por el momento y vamos aquí en transformar a darle un ancho y un alto de 300 píxeles ya vamos a ver por qué es tan importante que sea un número fijo para poder determinar realmente las características con las que va a estar este trazo, por ahora que es lo que vamos a hacer vamos a tener aquí esta textura, les voy a pasar para este lado y voy a hacerlo de manera tal que algunos de los elementos sobresalgan en la parte superior y en la parte izquierda de la imagen como pueden ver son formas curvas que ya uno puede cambiar de colores o colocarles diferentes colores etcétera, por el momento vamos a trabajarlo bajo esta lógica en este caso el objeto está, voy a colocar estos objetos desactivando el cubo vamos a hacerlo en un tono de color diferente para poder ver aspectos como quien está delante y quien está detrás aquí como podemos ver ellos están todos detrás, ahorita vamos a mandar el objeto para atrás ¿cómo lo hacemos? con botón derecho le decimos organizar y le decimos enviar detrás ya quedaría detrás de todo porque todos están en la misma capa en este momento luego de esto lo que voy a hacer es voy a seleccionar los que están en la parte superior solo los que sobresalen voy a hacer un duplicado, control C para copiar y control F para pegar al frente también puede con comando para la opción de IOS en este caso que vamos a hacer con la copia que acabamos de generar voy a ir a transformar y le voy a decir que en Y su posición simplemente no importa lo que diga y el número después del numerito le voy a colocar más 300 ¿qué es lo que voy a hacer? moverlo de manera tal que duplica la posición con respecto a lo que es el tamaño exacto del cubo de 300 aquí pues vamos a evitar que esto se nos mezcle o que se nos vaya a mover de esta manera y vamos a hacer el mismo tipo de proceso en este caso con estos que están a este lado así que sobresalgan a este lado que es el lado izquierdo voy a duplicarlo, control C, control F para pegar en el mismo sitio y en transformar le voy a decir en X más 300 ya tendríamos como el empate de los elementos que estamos necesitando uno puede organizar mejor el patrón puede ponerse uno a darle un mejor tipo de ubicación a ciertos elementos cambiar tamaño si se quiere, etc. voy a seleccionar todo, desactivo con Shift el cuadrado para que no esté seleccionado y lo agrupo con control G o comando G luego de esto voy a coger el rectángulo y le voy a quitar el trazo el rectángulo existe pero no va a tener en este momento trazo visible ahora voy a seleccionar todo nuevamente y agrupo todos de una vez ya en este punto yo me voy a ir para la pestaña de muestras o ventana muestras y lo que voy a hacer, digamos que en este caso es arrastrar mi patrón a la ventana de muestras aquí me queda generado la ventana del motivo que yo tengo ¿cómo sé que va a funcionar? voy a crear un nuevo elemento y voy a seleccionar la muestra para rellenarlo pero entonces no en el trazo sino en el relleno selecciono el relleno, voy a muestras y activo la muestra como podemos ver se aplica automáticamente en este caso y vamos a ver qué pasa con el proceso en el caso de que se amplíe el elemento como pueden ver aquí está repitiéndose el patrón no importa lo que digamos la forma que yo quiera darle o si quiero con la pluma generar nodos que pueda mover como pueden ver se repite indefinidamente y ya me permite trabajar de una manera práctica con el patrón que yo hice, claro habría que revisar elementos del patrón que yo estoy generando como estos vacíos que se quedarían en algunas partes y tratar de hacerlo de la manera más pareja o homogénea posible tratar de empezar a llenar estos pequeños detalles que nos van dando como la forma simétrica y repetitiva sin que haya ningún tipo digamos que de daño para que se pueda resolver de manera práctica entonces esto es parte digamos que de la forma ya lo puedo utilizar para cualquier tipo de construcción de forma que yo quiera en un momento determinado y eso nos va a resolver el tema del patrón como tal y eso es parte de la forma